¡Suscríbete! No buscar intereses personales. Yo sí les pediría a nuestros Mesa Directiva que nos defiendan. Que defiendan el interés de la comunidad, no intereses personales. No me gustaría un día les traer muchísimo para eso. Yo soy la persona invitada a elegir primero. La gente me dice, que es la gente. Qué hacer esto. No fuese de su nombre. Nos sentiremos en la piedra de la piedra. No fuese de su vía. No fuese de su vía. Muchas gracias Octaviano, muchas gracias Saludos Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!